no jugadores de los muchachos simple y llanamente tienen que trabajar ustedes vivir como yo vivo trabajen porque a mí esto no me lo dan esto yo me lo gano trabajando haciendo música cantando y haciendo feliz a un sinnúmero de personas por eso yo vivo así eso simple y llanamente inspírate a vivir como tú entiendes que tienes que vivir cómodo siempre cuando recordando que tienes que trabajar para vivir así tienes que trabajar de gratis o no si a lo alto me da bastante miedo estaba acá me da mucho miedo de este balcón miren mi camita esa es mi camita cama arriba cama abajo como decía homero si chucuería de chucky de legua no me acabe que me falte el espaldar pero en lo que fue en lo que el espaldar llega mi cama da masaje masaje de esa cama voy aquí yo sin esta cama sin masaje masaje en tu cama se ha visto poco yo primera vez que lo veo lo obtuve estoy en mi palme nuevo aquí en miami so mirando lo de arriba los muchachos muchachos míos estamos mirando lo de arriba a ver lo que ustedes planean el once estamos en pensilvania y el doce estamos en filadelfia so vinimos a trabajar para estados unidos de américa y ya que vinimos a trabajar por un larguito tiempo entonces tenemos quintalano como hoy vivía así de camster es normal impírate trabaja para que viva como yo simple y llanamente eso es lo único que te puedo decir no puedes quillarte ni rebosarte de odio por el estilo de vida en el cual yo vivo porque yo trabajo demasiado a tommy estoy en otro wey eh a tommy eh estoy en otro wey eh mira el wey mira este el wey can fu y de esa cama nada más me paro para los paris para los paris y para el estudio nada más de esa cama me voy a parar con ese view para los paris y para el estudio de ahí oye así que ya ustedes saben si yo tengo deseo de salir para la calle en estos momentos tiene que ser muy tentativa la propuesta para yo salir de mi casa la pan para 14 pan para 14 mira como que la pan para vive aquí en Miami así calado los muchachos los quiero mucho sigan acabando a uno y criticando a uno y desgranando a uno con uno que esté en diligencia abriendo puertas para que después ustedes vengan a hacer lo que uno está haciendo es normal yo duré mucho duré mucho duré 29 años para coronar pero cuando coroné de mala manera coroné de mala manera así que yo te salgo que la pan para no se apaga cuando tú entiendes y crees que la pan para está apagada y es que más prendida la tengo oíste el mundo no se ha arreglado todavía estamos en pandemia y mi pan para está prendida deja que el mundo abra para que tú entiendas lo que es Pampara a Tommy nosotros trabajamos pil y gracias a Dios estamos bacanos mi gente los quiero hice el delay para enseñarle mi hogar no está mueblado pero no está mueblado ya yo me busqué 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 si está vacía la casa claro está vacía pero ya yo la llenaré solo es cuestión de tiempo ir a la tienda y buscar todo lo que yo quiera para moblar mi casita ya yo me busqué ya yo me busqué ya yo me busqué ya yo me busqué que que vamos allá ahora muy rato vivir elegante poco difícil pero se logra si usted trabaja si usted trabaja mucho si usted puede vivir mejor que yo porque usted lo que está trabajando si usted trabaja usted va coronar y si usted corona usted va a vivir como yo te invito es normal es normal es normal el loco hombre la hizo la deligencia y creamos que no es fácil no es fácil yo tengo un mes aquí en Estados Unidos desde que llegué fui para el departamento de un medidor pero no es fácil alquilar aquí no importa que tú tengas tu cuarto para ayudarte tú vas a tener los cuartos si tú no eres una persona grata no te aceptan es normal son políticas y éticas BK aquí es que estamos instalados BK aquí es que estamos instalados BK desde aquí es que vamos a operar todo esta es la sala de operación BK así que ya tú sabes no lo dejamos con chuaco es mentira bajamos con un flow de hilo para irnos BK ¿verdad? te sientes contento BK yo ni me lo creo que yo di que me voy a levantar y lo primero que yo vea es esto di que la ciudad de Mayar es entera casa soy que ni me lo creo BK pero es real es así Boriquí ¿cuál es la cuica? o no me lo he dicho es de la habitación del locotrón BK y aquí es que le vamos a dar mirando todo lo que viene por el retrovisor parece un cuadro eso un cuadro de la Mona Lisa parece pero no no es un cuadro es mi habitación que Dios lo bendiga lo quiero mucho República Dominicana en la casa la Dominicana a ti por lo que me prendían la pampa y me tienen aquí en Miami con la pampa la prendía así que mi Dominicano lo quiero pedir pronto nos vemos por República Dominicana cuando abran toclas y cierto está a prender la pampa en el que sea con un par de show gratis agradecimiento por el público mío que me prendió la pampa la República Dominicana lo quiero lo amo lo respeto bendiciones para cada uno de ustedes vamos por mí en el clóset me ha salido el clóset mi bella Dominicana los ambas República Dominicana los ambas quisiera ser abatido la vida entera vivir así como yo un chitorial mucho live en este baño y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal de 09 el menor de Herrera y me apoye con este éxito titulado tengo una vecina y esto está corriendo feísimo en la calle te dejo al línea ahí en la descripción para que me apoyes apoya lo bueno apoya 09 el menor de Herrera habrá no 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 no